Aunque Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que en caso de ganar las elecciones no usará el avión presidencial, subió un video a Facebook presumiendo su viaje en una avioneta privada que burlando se afirmó no tiene ni Donald Trump. Pero no lo vamos a vender porque ese no es de nosotros, el que sí vamos a vender es el que costó 7.500 millones, ese sí lo vamos a vender. Finalmente se dio un lujo que dijo nunca haría, aunque seguramente los seguidores de Andrés Manuel dirán que no importa porque es una avioneta chiquita o no.